Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Busco a quien darle el corazón Ya no lo quiero Siento que si no tengo un amor Se va, se va muriendo Busco a quien dedicarle mi tiempo Busco a quien brindarle mi cariño Pero aún no llega Estoy rodando solo en este mundo Buscándole sentido a mi vida Pero no lo encuentro Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Que me quieran que me de sus besos Que me libre de esta soledad Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Que me quieran que haga una señal no más Que me libre de esta soledad Yo cambiaría todo, todo por un beso Todo, todo lo daría por un beso nada más Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Que me quieran que haga una señal Y es que lo sigue bailando La mujer más linda de Colombia Laura Acuña Valeria y Mateo Bulgarín Los amores del papel choclo Toco a quien dedicarle mi tiempo Toco a quien brindarle mi cariño Pero aún no llega Voy rodando solo en este mundo Buscándole sentido a mi vida Pero no lo encuentro Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Que me quieran que me de sus besos Que me libre de esta soledad Ay Yo cambiaría todo, todo por un beso Todo, todo lo daría por un beso nada más Que me quieran que haga una señal no más Este desespero me puede matar Que me quieran que haga una señal Vaya lejula Lo que te dice el mafia ¡Saltos boltajes! Esto es Daniel Calderón Y los gigantes ¡Ah! ¡Miripe Calderón! ¡Miripe Calderón! ¡Ah! ¡Ring! Gigante ¡Viva el Andrés Calderón! ¡Miripe Calderón! ¡Miripe Calderón! Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó O tu amor me curará ¿Quién perderé eres tú? Porque mi amor jamás serás Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Manesa Pelae Y James Bulgari ¡Qué amor tan bonito! ¡Qué sentimiento piola! ¡Ah! Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fíjidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te va a herir la vida Como me heriste a mí Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará Siempre herderes tú Porque mi amor jamás será Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Infiel Rochi y Víctor Pizioti con el corazón Te dejo y me pregunto ¿Qué será de nuestro amor? Si al ver llegar la madrugada Tú no estás aquí a mi lado Las noches no estás aquí a mi lado Las noches son tan largas y los días son eternos ¿De qué me vales? ¿De qué me vale tener todo? ¿De qué me vale si te pierdo? Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si derrota la distancia Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá No sal ¡Ah! ¡Ah! ¡ilateral! ¡Mirina Andrea! ¡Jorge Adrián! ¡Y Carolina! ¡Mis hermanitos! ¡Ah! 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 Angélica Camacho, solo Dios y el tiempo decide El tiempo pasa y pasa y cada día te quiero más Quiero vivir pero en tus brazos sentir el fuego de tu piel Amarte es más que una costumbre, es mi realidad Tu amor me sana las heridas, sin ti es difícil respirar Solo Dios sabrá, si este amor será por siempre Solo Dios sabrá, si derrota la distancia Solo Dios sabrá, si este amor será eterno Solo Dios sabrá, solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá, si derrota la distancia Solo Dios sabrá, si este amor será eterno Solo Dios sabrá Bienvenido, John Jairo Almario A puro pulso